En las instalaciones de la Corporación Consejo Municipal, el alcalde Luis Roberto González Peñalosa clausuró las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero, donde fueron estudiados y aprobados tres proyectos de acuerdo. El alcalde municipal Luis Roberto González Peñalosa realizó la clausura de las sesiones ordinarias de la Corporación Consejo Municipal correspondientes al mes de febrero. Ya participamos de la sesión de hoy 28 de febrero, llevando a cabo la clausura de las sesiones de este periodo ordinario de sesiones en el Consejo Municipal, periodo en el cual se llevó un ejercicio de control político a todas las secretarías de la Administración Municipal, cada una de ellas pasó por aquí y presentó las metas que logramos obtener durante la vigencia de 2016, las expectativas para el 2017, los retos que asume cada una de las carteras en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo y motivos para creer y avanzar. La Administración Municipal presentó tres proyectos de acuerdo, los cuales fueron debidamente estudiados y aprobados por la Corporación Consejo Municipal. La Administración Municipal presentó tres iniciativas, tres proyectos de acuerdo, los cuales fueron debatidos y obviamente aprobados por parte de la Corporación. Uno de ellos tiene que ver con la incorporación de un recurso o recursos de superávit de la vigencia fiscal 2016 para formar parte del presupuesto del 2017, cerca de 1.160 millones de pesos adicionales que se incorporaron al presupuesto de esta vigencia, especialmente destinados a la inversión social, destinados a completar ese recurso para las escuelas de formación artísticas y culturales, dedicados a fortalecer la práctica deportiva y recreativa de nuestro municipio, dedicados a apoyar los recursos del programa de salud pública, discapacidad y cada uno de los programas sociales de nuestro municipio. Igualmente, un segundo proyecto de acuerdo que tiene que ver con la incorporación de los recursos del Sistema General de Participaciones, la última doceava, lo que tiene que ver con destinaciones especialmente para todo el servicio de salud y lo que ello comprende. Y un tercer proyecto de acuerdo que tenía que ver con una amnistía o unos beneficios tributarios para aquellos deudores de impuestos en el municipio de Sibate, acogiéndonos a la ley o a la última ley de reforma tributaria que facultaba a los alcaldes y a los consejos para asumir este beneficio e implementarlos, donde en dos oportunidades, en el mes de mayo, con un descuento hasta del 80% de los intereses de mora y en el mes de octubre del mismo año, con un porcentaje un poco inferior, se ofrezcan beneficios a quienes tengan deudas de tributos con el municipio, de vigencias expiradas y de esta forma fortalecer o mejorar el recaudo los recursos del ente territorial. Entonces, ha sido un ejercicio bastante participativo, hemos logrado plantearle al consejo el alcance o los resultados del año inmediatamente anterior, las expectativas para este año, nos han asignado los recursos, nos han dado las herramientas correspondientes y lo que se viene a seguir ejecutando cada una de las obras, proyectos y programas que hemos contemplado en nuestro plan de desarrollo municipal. Alcaldía Municipal, Gobierno, motivos para creer y avanzar. Cibaté, 50 años.